¡Jau, Lelo! ¡Jau, Lelo! ¡Jau! ¡Lo lo va a pegar! ¡Lo! ¡Lo va a pegar! ¡Aaah! ¡Ya va! ¡Heló! ¿Qué ha hecho Léo? ¡Heló! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Dó! ¡Dó! ¡Muy back, Dó! ¡Apiga, apiga, apiga! ¡Muy back! ¡ Internal! ¡ gummy, apply, apply! Don't move by. What did you say to your father? Mom, I'm going to go to bed for her. What did she see? What happened? Give it. Give it. ¿Verdad?